Bueno, estamos en Vicente López, en la calle Virrey Vertis, al 900, muy cerca de la estación Vicente López. Esta casa que está atrás blanca era la casa donde vivía Joseph Mengele. También vivió Otto Scorseni y también vivió, durante un periodo muy corto, Christian Barnard. Cuando era chico mi abuela me traía acá, después voy a explicar por qué. Y bueno, quería que la vean y que sepan que este hombre nunca se cambió el nombre. Siempre se vivió acá, desde el año 47 hasta el año 59, como Joseph Mengele, médico, que trabajaba y tenía una farmacia. Y a su vez Otto Scorseni, que también vivió acá en los periodos que venía a la Argentina, también vivía con el nombre Otto Scorseni. A estos dos se hubieran caído en manos de Tito. Ni cinco minutos vivían. Pero estos dos tenían protección del Estado de Israel, aunque nadie lo crea. Este es Otto Scorseni. Famoso comandante de paracaidistas de sus fuerzas aerotransportadas. Se hizo famoso en la Segunda Guerra Mundial por liberar de prisión a Mussolini y mandarlo para Alemania. Este tipo tenía más enemigos que pelo en la cabeza. Nunca se entendió por qué estaba libre. Y menos por qué lo protegía el Estado de Israel. El tema es el siguiente. Scorseni, ¿por qué tenía tan sus enemigos? El ejército ruso fue mandado en operaciones especiales a combatir a los partizanos. ¿Cómo avanzaba el ejército ruso? El ejército ruso avanzaba como una línea, se llamaba el famoso rodillo ruso que iba avanzando. En la operación Bagration, que se inició justamente con la operación del desembarco Normandía, las fuerzas occidentales y Bagration, las fuerzas orientales, la operación Bagration, la Unión Soviética, utilizó casi siete millones de soldados. La longitud del campo de batalla iba del Mar Negro al Mar Báltico, 1.500 kilómetros. Y más o menos tenían un tiro de cañón o tanque o artillería cada cinco metros. Tengan una idea de la magnitud que tenía esa contraomensiva soviética. Para alimentar a esa tropa se necesitaban 200.000 camiones por día. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que detrás de las líneas alemanas, detrás de las líneas nazis, que no solamente eran alemanas, había croata, había húngaros, austríacos, italianos, había dos millones y medio de partizanos de diferente origen. Habían partizanos polacos, checos, búlgaros, griegos. Y hubo eslabos. En ese instante, Otto Scorsese fue mandado en operaciones bien estudiadas, con su fuerza de aérea transportada de paracaidistas, a destruir a los líderes partizanos. Porque los líderes partizanos no estaban como Menéndez en la oficina comiendo asado mientras las tropas peleaban en Malvinas. Los comandantes partizanos estaban en la primera línea de combate. Marical Tito tenía un montón de heridas de bala. Y en una de esas operaciones, diezmó, en el objetivo era matarlo a Marical Tito, diezmó a la guardia personal de Tito y a todos los partizanos. Él se salvó de suerte, de pura suerte. Pero Tito había jurado sobre el cadáver de esos soldados que se iba a vengar. Entonces, cuando se enteraron que Mengele alojaba a Otto Scorsese en su casa que mostramos de Vicente López, se organizó un operativo para matarlo. Intervino mi padre en ese operativo y lo digo con orgullo. Se organizó un partido de fútbol en la cancha de boca entre el Haiduk Split, de la ciudad de Split, en Croacia, y Poca. El partido era para atraer fuerzas partizanas que estaban en las cercanías, Argentina, Brasil, veteranos de la Segunda Guerra, Estados Unidos, de Europa vinieron en barcos, muchos. Y eso les permitió juntar un número aproximado de 20.000. En la cancha de boca 20.000, no se nota. Y el partido se fue demorando, inexplicablemente, hasta el punto de que fue el primer partido nocturno filmado. Filmado. En ese época no había habido tape. En la película tuvieron que usar los camarógrafos de todos los estudios de cine de la Argentina. Hasta lo que usaba Libertad Lebran y Luis Andrini. Todos los camarógrafos, todos a trabajar en la cancha de boca filmando. Tres o cuatro firmaban el partido. Y el resto, que eran más de 50, firmaban al público. El gobierno neonazi argentino de Perón quería saber quiénes eran los partizanos que estaban acá. Pero con ese hecho y la demora de la planificación, recién se pudo jugar en febrero de 1953, partido nocturno. Interesante ver si viene alguna escena, si se rescata en internet, porque el conjunto de Heiduc habían combatido la guerra. Las figuras eran raquíticas, eran partizanos que se alimentaron con muy poco. Entonces, ese cuerpo no estaba bien alimentado. Y los jugadores de boca eran como los de acá, bien comidos, asados, qué sé yo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque es dramático verlos. Verlos así te demuestra lo que había sido la guerra muchos años después, porque la guerra terminó en el 45, y ahora estábamos hablando del 53. Continuó con el tema. Entonces, el operativo para matarlo, no sé de qué manera, fue avisado Scorseni. Por eso Scorseni, dos o tres meses antes, ya en el año 52, se raja de la Argentina. Se fue para Israel. ¿Quién le habrá avisado? Bueno, y en Israel preparó cuerpos de élite, paracaidistas, muy buenos los israelíes. La famosa operación en Tebe, contra Idi Amin, que tenía prisioneros unos judíos de un avión en Uganda. Esos comandos los preparó Otto Scorseni. Y eso le permitió a Otto Scorseni vivir en las Islas Baleares, en España, le traían putas de Galicia, al tipo que haría putas de Galicia, le gustaba eso. Protegido por el régimen de Franco. Pero un criminal, que si hubiera caído mano de Tito, lo hubieran ajusticiado sin juicio, sin nada, lo hubiera hecho mierda. Lo interesante es que terminó trabajando con el gobierno israelí. Bueno, estamos en el puerto de Olivos. Atrás mío está el famoso restaurante La Nelly. Pero me voy a referir a este lugar en la década del 50, 40, 50. El puerto de Olivos fue diseñado como puerto militar. De acá se descargaban los explosivos, la pólvora, municiones, que eran llevados a un lugar donde estaban los polvorines. Por eso hay un barrio que se llama Los Polvorines, en el Gran Buenos Aires. De acá venían esas municiones, esa pólvora, se llevaban los polvorines, que estaban cerca del Campo de Mayo. Pero en la década del... el fin del década del 40 y la década del 50, acá había un puestito que lo manejaba Eichmann, criminal de guerra nazi, que fue juzgado en Israel y a justiciado. ¿Él qué hacía acá, en este puesto? Él controlaba una serie de cosas que le pedía a Otto Scorseni, porque Otto Scorseni, cuando entrenaba los paracaidistas, la Fuerza Aérea Traportada, en Campo de Mayo, muchas veces utilizaba el puerto de Olivos para hacer desembarcos afuera, ingresando la gente que suponía que invadía este lugar por el agua y llegaba hasta acá, hasta arriba de esta acera. Todo este lugar, antes eran piletas areneras. Yo venía de chico a jugar acá, las piletas areneras. Pero ahora cambió todo, ha cambiado toda la filosofía. Entonces, el alemán, boludo, como le decían a Eichmann, porque vendía golosinas, qué sé yo, caramelos, lo que estaba haciendo era un puesto de observación para Scorseni, porque Scorseni siempre tenía miedo, tenía más enemigo que pelo en la cabeza. Su mayor enemigo era el mariscaltito, que había jurado matarlo por los crímenes de guerra que ocasionó Yugoslavia, entre los cuales había 400 niños judíos. Lean el caput de Curcio Malaparte y lo van a saber. Por eso es increíble que este tipo haya sido protegido por la Mossad de Israel. Acá mostré el puerto de Olivos, donde él entrenaba las fuerzas aerotransportadas del ejército que las preparaba en Campo de Mayo y las llevaba a Olivos a hacerlo. Esto pasó en el gobierno peronista, lo llevó a los muchachos. Que sepan. Bueno, pero quiero referirme ahora a otra persona más, que es Christian Barnard. Este famoso médico que fue el que hizo el primer trasplante de corazón, que todo el mundo que dice que era sudafricano, no era sudafricano, era austríaco pertenecido a las juventudes nazis, italianas. El tipo lo conoció a Mengele en Auschwitz. Los partizanos que trajeron en Auschwitz entregaron la documentación al ejército soviético de este tipo. Era un enfermero, un asistente de estos hijos de puta de Mengele. Por eso él, después va a Sudáfrica, se recibe de médico, Christian Barnard se recibe de médico en 1953. ¿Y qué hizo entre el 53 y el 55? Que fue cuando cayó Perón. Se alojaba en la casa de Mengele, que acabo de mostrarles, y hacía tratamiento de estudio de cadáveres en la morgue de la Clínica Olivos, que en esa época se llamaba como ahora Clínica Olivos porque después se llamó Sanatorio Maipú, ahí es donde lo operaron a Maradona. Después se fue a Estados Unidos en el 58 a Minnesota y después volvió a Sudáfrica y ahí, en el año 67, realizó el primer trasplante de corazón que se lo hizo un polaco judío. Se habrá sido por cargo de conciencia un corazón de mujer en un hombre. Bueno, quiero mostrar todo esto porque nadie habla de esto. Los sudafricanos menos. Los austríacos dicen este y no lo conozco. pero en los archivos de la Unión Soviética se demostró que este tipo había estado en Auschwitz y era ayudante de Mengele antes de ser médico. Quiero contar algo interesante de este muchacho. que hacían olivos que hacían olivos aparte de colaborar con Mengele en estudios cadavéricos. Estos muchachos trabajaban en embarazos programados algunos de la colectividad alemana otros de todas las colectividades porque ayudaban, no sé cómo carajo hacía Mengele tenía información para producir mellizos o gemelos o cosas por el estilo. yo no lo sé yo no soy médico yo soy ingeniero pero todos los mellizos que nacieron en la zona de Vicente López entre 1953 y 1959 porque en 1959 cuando Mengele se fue todos tienen algún gen de estos hijos de puta. quiero recordar ahora cómo nació este tipo Roledo Puch este fue un producto de Mengele cómo nace cómo se generó cómo pudo nacer este tipo su madre fue en los papeles que figuran en la Argentina Aida Josefa Habendack Habendack si ustedes encuentran a una alemana porque es alemana la mina que se llame Josefa yo me hago chiquita pero en los documentos figuraba Aida Josefa Habendack según mi abuela era un apellido checo no alemán y por qué mi abuela sabía esto porque Aida Josefa Habendack era una química como diríamos hoy una bioquímica de alta precisión que había trabajado dentro de los campos de concentración Auschwitz Mengele y al terminar la guerra sufrió una depresión grande fue violada si no la mataron se salvó de pedo y logró llegar a la Argentina a través del puerto de Génova donde la iglesia le daba documentos italianos a muchos nazis acuérdense que lo expliqué más de una vez esta mujer llega a Buenos Aires muy depresiva con su madre y después de un cierto tiempo se pone en contacto con Mengele después de un cierto tiempo se enamoró de un argentino morocho fierrazo como dirían en mi barrio que se llamaba Robledo de la familia Robledo Put de Salta esta gente contrae matrimonio en la iglesia San Isidro Labrador que está en el pasaje San Isidro ahí cerca de Puente Saavedra y se ponen a vivir en su primer casa en la calle La Prida 1569 de Vicente López La Prida 1569 de Vicente López casi casi La Prida Maipú e inmediatamente enamorada de Robledo Put se pone a trabajar en la casa que era laboratorio y farmacia de Mengele porque esta era química esta era la que preparaba los remedios lo que fortaleciera a mi bisabuela a mi abuela los opiáceos que consumía Evita pero ella tenía una obsesión quería ser madre con su marido nunca pudo ser quedar embarazada años esperando estar embarazada hasta que Mengele que no sé cómo carajo hizo la embarazaba la dejó embarazada entonces antes de terminar su embarazo y después de su embarazo hasta que Robledo Pulca fue la criatura que nació vivió durante el periodo que Mengele estaba ahí en la calle Virrey Vértice 968 ella continuó trabajando permanentemente para Mengele quien cuidaba a Robledo Pulca su abuela en esos intercambios y donde ella estaba en la casa con quien se encontró con mi abuela jodida mi abuela mi abuela cuando le dijo que era se llamaba Ida después descubrió que se llamaba Josefa Josefa mi abuela lo dudó siempre Heidenbach es un apellido checo no es un apellido germano pero bueno ella decía que era alemana y otra cosa que le extrañaba a mi abuela era lo bien que hablaba el español no digo que hablaba como un porteño pero se entendía muy bien todas esas cosas no lo resonaban a mi abuela el asunto que Mengele hizo que esta mujer que era su secretaria química asistente producción todo manejaba quedara embarazada ¿por qué tengo que explicar todo esto? mi abuela decía que Robledo Puch era de Robledo no tenía ningún gen absolutamente ninguno mi abuela decía que era un producto alemán hecho por Mengele míranlo el padre era morocho ojos oscuros este rubio con clave hoy sabemos que eso es imposible si era un millón justo este millón bueno y acá tienen la ruta en que recorría desde donde vivía en la calle La Prida hasta donde estuvimos el otro día en la casa de Mengele esta es la ruta que hacía todos los días Aida Josefa desde su casa al trabajo y trabajo a casa su marido es un tipo muy especial el padre de Robledo Puch el padre en los papeles genéticamente Robledo Puch no tiene nada de los Robledos no quiero defender a ninguno simplemente quiero decir que este es un producto genético elaborado por la siniestra cosas que hacía Mengele este ella hacía esta ruta continuamente y lo hizo hasta que Mengele se fue del país esta casa es donde vivía la familia Robledo su padre con el sueldo con el sueldo que tenía en General Motors en General Motors estaba en San Martín y General Paz nunca hubiera podido comprar esta casa nunca esta casa según mi abuela fue un regalo de la organización nazi que traía a los nazis a la Argentina estamos en Olivos en la avenida Maipú al 1500 esta es la clínica Olivos que de otra época se llamó Sanaturo Maipú pero ahora volvió a ser clínico Olivos en esta clínica atendía Mengele y practicaba Christian Barnard este tema ¿por qué lo conozco tan a fondo? porque toca a mi familia materna aparte de mi madre mi abuela y bisabuela Catalina Schott-Sleringer Schott S-C-H-T familia alemana que radicada en Córdoba en Corral de Busto ahí donde era Ruggeris jugador de bocas de arriba y ella era alemana tenía una avanzada edad empezó a tener muchos dolores se atendía en la clínica Olivos la clínica Olivos empezaron a dar unos remedios del doctor Mengele porque Mengele firmaba la receta con su nombre Mengele entonces cuando ella se enteró que era alemán a ella le sonaba raro Mengele alemán pero era alemán entonces lo que hizo era visitar mi abuela la llevó a su madre a mi bisabuela a la casa esta que vimos ahí en los primeros años de la década del 50 donde él le preparaba un remedio a mi abuela que la fortalecía no sé qué carajo era yo era un bebé en esa época pero después murió mi abuela y mi bisabuela y mi abuela muchas veces iba a buscar esos remedios para ella porque ella también los quería tomar en muchas oportunidades charló con Mengele yo lo conocí tendría 7 8 años tengo una figura borrosa de él tengo una figura borrosa también de este otro hijo de puta pero no sé si era él o no pero Mengele le pedía favores a mi abuela nadie sabía qué hijo de puta había sido criminal de guerra nunca lo dijo él tampoco tampoco era perseguido al contrario la Mossad lo protegía y que me vengan a decir a mí que no porque vivía Scorsini Scorsini venía en la Argentina y se alojaba ahí y el tipo estaba protegido por eso Scorsini se arrancó porque la Mossad lo avivó para que se arranque protegiendo a uno protegía al otro también no me vengan a decir que no este el tema es que le pidieron una oportunidad que fuera a verla cuando estaba bastante mal Eva Perón y mi abuela le llevó unos opiáceos que Evita cuando los empezó a probar bajo la supervisión de Iván Isevich un croático de puta y sabiendo que venían de Mengele mi abuela tenía un aportamiento y Evita le empezó a querer a mi abuela o a acariciarse porque cada vez que recibía eso sentía es como un falopero que recibe la droga tiene un éxtasis en el momento ¿qué pasó con todo esto? Evita en plena conciencia antes de que le hiciera la famosa lobotomía le hizo dos regalos a mi abuela el primer regalo fue este abanico tengo miedo dentro de la luz este abanico era de Evita seguramente habrá sido en una visita en verano y en otra visita que también mi abuela le llevaba los opiáceos esto era de mi abuela le regaló estos guantes son de mujer son de mujer son de mujer no lo puedo vender ni regalar la alemana vuelve vuelve del infierno donde debe estar mi abuela y me mata pero lo quiero mostrar para ver que una faz de cariño porque ella le traía la falopa que le aliviaba el dolor no sé si era bueno o malo ¿qué es eso? cuando uno está con un problema de un cáncer y cualquier cosa que te alivie el dolor me imagino que debe ser bien recibido bueno por esto es que tengo una relación directa con la casa de Virrey Berti 968 de Vicente López donde estacionaban y vivieron durante muchísimos años de 47 al 59 Joseph Mengele el criminal médico de Ashwitch famoso por torturar y hacer prácticas con niños otro Scorseni un criminal que si hubiera quedado mano de Tito y 10 segundos lo hubieran matado a Alas y este médico Christian Barnard como ya mostré en la foto que fue famoso después pero que hizo experimentos en la Argentina y di el lugar donde los hizo estamos en las playas de Vicente López exactamente entre Poli Trigoyen y Roca lo que antiguamente fue la famosa playa del Ancla muy famosa visitada en la década de 60 por muchos artistas y algunos patovicas y otro tipo de gente como se verá ahora está totalmente modificado y aparte antes no existía toda esta basura que se ve acá estos desperdicios de materiales ¿por qué estamos acá? hoy es día 29 de julio de 2023 pero vamos a remontarnos al año 1960 exactamente al 3 de agosto de 1960 en este lugar se estaba filmando el último capítulo de una serie producida por la televisión pública argentina que se llamaba Operación Cero Operación Cero dirigida por Pancho Guerrero escrita por Ramón creo que se llamaba Falcón y era sobre el ingreso de un submarino que huía de la segunda guerra mundial se suponía que hacían de cuenta que en el año 1945 o algo por el estilo y el supervisor técnico de toda esta acción militar entró al país como Ramón Díaz del Río de origen español en realidad era Otto Scorseni ingresado a la Argentina clandestinamente con un apellido español documento español porque tenía que cumplir una misión que iba a ocurrir entre marzo de 1960 y fines de agosto de 1960 en esa misión el camuflaje que era un supervisor de escenarios de guerra por eso estaba como supervisor en Canal 7 de 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 todo como la decoración de un submarino en un estudio de televisión pero eso no era el verdadero el verdadero motivo de su ingreso el motivo de su ingreso primero hay que decir por qué entró con un un hombre cuando antiguamente entraba como yo conté hasta los años 53 en que casi lo agarran los partizanos de Tito prepararon un partido famoso que dije en la cancha de boca con el Hayduk Split ¿por qué entró con ese apellido? porque hacía dos años que estaba de presidente Frondizi que lo puso a Frondizi de presidente acuérdense que dije que Frigerio recibió 27 millones de dólares de malquer pontificio se lo entregó a Perón Perón compró puerta de hierro y con eso Perón le dio los votos a Frondizi por eso Frondizi fue presidente pero también subió la logia amazónica al poder ahí estaba Rodríguez Larreta padre Frigerio Baeza este el muchacho este muy famoso de Clarín Mañeto no me olvidé ningún hijo de puta bueno si me llego a olvidar por favor pido perdón y esta gente protegía a los fascistas italianos y a los nazis y ¿a qué venía Otto Skorseni? Otto Skorseni venía a hacer el operativo para secuestrar a Eichmann yo sé que está la historia escrita porque lo hicieron las tropas judías que lo hicieron los comandos pero si Otto Skorseni no hubiera intervenido Eichmann se hubiera suicidado nunca lo hubieran llevado vivo como él habían convivido como expliqué antes con Mengele en el puerto de Oliva haciendo operaciones para entrenamiento militar Mengele perdón Eichmann tenía confianza en Otto Skorseni él fue el que se le acercó tremendo oficio un tipo de dos metros lo tomó prisionero y evitó que se suicidara y después lo tomaron los muchachos de Israel que lo hayan juzgado y lo matado lo felicito un hijo de puta pero ¿qué pasó con Mengele? Skorseni le avisó mucho tiempo antes de todo este operativo para que se rajara del país y entonces se rajó en diciembre de 1959 y este operativo empezó entre marzo y fin de agosto de 1960 centra y centra